Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un regalón lento, eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un regalón lento, eso es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar, continúo esta pieza, entre todas las mujeres se receta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con detreza, muévete, muévete, muévete No indica la fina, está llena de vida, súbe las dos manos, dale pa' arriba A donde están las solteras, las que no están bien, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos